Hola amigos, entremos en un nuevo mes y muy especial que es junio, el mes del renacimiento y además el sol se encuentra en pleno tránsito por Géminis. Nos invita a querer estar en contacto con la naturaleza. Nos vamos a mostrar más extrovertidos y ello nos va a llenar de fuerza y energía, reuniones con amigos y familia, también una semana a que nos invita a renacer y vivir en plenitud. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, entréis en una semana marcada por los fuertes aspectos que recibiréis de vuestro planeta regente Marte y de Mercurio. Os notaréis como esta va a ser una etapa muy fructífera para aquellos que os dediquéis al estudio o que vuestro trabajo tenga que ver con la comunicación o la enseñanza. Os notaréis como a nivel anímico os sentís cargados de una gran fuerza interior. A nivel de las relaciones, en cambio, vuestro carácter de por sí fuerte, que es lo que imprime a los años y es una característica muy especial, os va a marcar. Será un momento en el que deberéis marcaros nuevos objetivos y metas a nivel laboral y de profesión. No dejéis para más adelante lo que podéis hacer ahora, pues es un momento en que debéis concretar toda vuestra energía para mejorar y que vuestros objetivos estén muy marcados. A nivel sentimental será donde deberéis tener más cuidado, pues os podéis encontrar que la situación a nivel de la pareja no va a ser como vosotros desear. Quizás este tiempo que habéis estado más cercanos os hace pensar en el futuro juntos. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, durante esa semana os vais a encontrar bajo unos tensos aspectos de Saturno. Serán unos días donde deberéis pensar mucho en las decisiones que debéis tomar, sobre todo si tienen que ver con temas económicos, pues podréis sufrir pequeños retrasos en la obtención de los beneficios deseados. En el trabajo la situación, aunque tienda a mejorar, será más favorable para aquellos que realmente estén realizando lo que les gusta y sea su verdadera vocación. A nivel sentimental serán unos días que centraréis toda vuestra atención en aquellas personas que llevan un tiempo alejado de vosotros, familia, amigos. Eso sí, por encima de todo estará vuestra propia libertad. No os gustará que os manipulen. En salud os vais a encontrar con ganas de realizar alguna actividad física. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, el tránsito del sol por vuestros signos convierte en el signo estrella por excelencia. Vais a brillar con luz propia. Serán unos días donde deberéis marcaros metas e intentar sacar a la luz esos proyectos que tengáis. Resultará un momento muy importante para aquellos que estéis con un negocio. Tendréis que dedicarle más tiempo y quizás reinventaros, pero al final los frutos llegarán a vuestras manos. A nivel de las relaciones vais a brillar con el mínimo más fuerte. Os confiere un aura muy especial. Todos van a gozar de vuestra compañía. Como uno de los astros más benéficos que hay, os va a ayudar a partir de vuestro cumpleaños, iniciándose un ciclo muy especial y bueno para vosotros. Además, contáis con el tránsito de Júpiter por vuestra casa doceava, que ayudará sobre todo a aquellos que estéis pasando por una etapa de sufrimiento o pruebas que os había puesto la vida. Os va a ayudar a mejorar en todo. Las reuniones con los amigos os van a ayudar también. Y estos se van a convertir en vuestro mejor apoyo. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, entréis en una semana marcada por unos variopintos acontecimientos. Aunque os parezca que todo se pone patas arriba, pero ya os va a resultar muy afortunado. Poco a poco esos cambios que llegan a vuestra vida serán para bien. Lo más importante será lo referido al trabajo, una nueva forma de enfrentarse a él, aunque la actitud debe ser positiva, sobre todo para afrontar la renovación que deberéis llevar a cabo. A nivel sentimental aparecerán cambios, tomaréis decisiones respecto al amor. En algún caso tanto puede ser para bien como para mal, pero al final se van a convertir en positivos, pues te van a hacer ver la vida desde un punto diferente. A nivel laboral, nuevas expectativas se abren ante vosotros. También en el amor, pues el tránsito de Venus os confiere un encanto especial. Aquellos que os encontréis sin pareja será por poco tiempo, pues el amor va a entrar en vuestra vida. En lo económico, aunque habéis tenido gastos inesperados, la situación mejora y vuestra balanza va a llegar al equilibrio. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los fuertes aspectos que recibís del Plutón en tránsito por la casa del trabajo os llevarán a luchar por conseguir vuestros objetivos. También os va a venir muy bien esta situación, pues va a beneficiar la económico, recibiendo este un fuerte empuje. Además os encontraréis más abiertos y con una fuerte claridad mental. Ellos van a ayudar a nivel laboral, momento muy propicio para conseguir llevar a buen término esos proyectos que tenéis sin acabados. Si estáis pendientes de que se solucionen algunas situaciones o apeles, estos conseguirán atraer el triunfo hacia vosotros. A nivel de la pareja, quizás te toque ser un poquito más comprensivo con ella, pues esta va a necesitar de todo tu apoyo. A nivel laboral, iniciéis un ciclo más favorable, sobre todo para aquellos que estéis a la espera de un nuevo contrato laboral. A nivel sentimental, os vais a vivir unos grandes momentos. Los sentimientos los vais a tener a flor de piel. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los fuertes aspectos que recibís de Marte en estos días, os van a llenar de una poderosa energía que os va a llevar a luchar por conseguir aquellos objetivos, por muy difíciles de alcanzar que os parezcan en estos momentos. Además, los buenos aspectos que os enviará Plutón desde Capricornio, os van a llevar a una evolución personal muy importante. Será en el momento en que debéis centraros en concretar aquellos asuntos pendientes que os preocupaban. Además, vais a notar como que si iniciáis los cambios necesarios, sobre todo a nivel de la economía, esta va a mejorar y os sentiréis más tranquilos en este sentido. A nivel de las relaciones, estaréis bajo los aspectos de Neptuno y Urano, afectando el área de la pareja, os llenarán de ilusión y sabréis crear un ambiente mágico en vuestro entorno, sobre todo a nivel de la relación. A nivel de salud, quizás estos días os sentiréis algo cansados, ellos debido al estrés que habéis sufrido en semanas anteriores. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, los benéficos y armónicos aspectos que recibís en estos días de varios planetas, entre ellos el Sol desde Géminis y el tránsito de Júpiter por vuestra casa de décima, va a resultar un momento muy importante para llevar a cabo todos esos proyectos que tengáis. Si estáis pensando en iniciar un nuevo negocio, será un momento óptimo para llevarlo a cabo. No tengáis miedo, el mundo es de los valientes y de los que tienen una actitud positiva, pues todos aquellos proyectos e iniciativas que queréis realizar van a alcanzar el éxito. Pero además lo vais a notar a nivel sentimental, el amor se va a convertir en una prioridad para vosotros. Los Libra, que os encontréis solos, os van a entrar prisas por encontrar el amor y para los que estéis acompañados os tocará vivir unos grandes días al lado de vuestra pareja. A nivel de salud os notaréis como más tranquilos, porque el equilibrio está entrando en vuestra vida. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, esta semana estará para vosotros llena de interrogantes. Por un lato vais a desear tener fuerza para iniciar esta nueva etapa que se abre. Se avecinan cambios en el ambiente laboral que, aunque os asusten un poco al principio, van a resultar muy favorables. Si estáis planeando un nuevo proyecto en trabajo o en vuestro negocio, si sois empresarios, este es el momento más favorable para llevarlo a cabo, pues se va a ver culminado por el éxito. Económicamente también os va a resultar muy beneficioso. A nivel sentimental vuestras ilusiones se va a ver cumplidas, tanto a nivel de la relación matrimonio, como si deis aumentar la familia. Júpiter os va a ayudar a mantener la ilusión. Conozaréis nuevas amistades y a través de alguna de ellas os pueda aparecer un cambio laboral importante. A nivel de salud, realizar un poco más de ejercicio físico, pues que os va a generar energías positivas. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los fuertes y únicos que recibís en estos días del Sol y Mercurio os abren ante un mundo nuevo. Se producirán cambios fuertes e inesperados, pero que harán que afloren nuevas oportunidades. Estas van a resultar muy afortunadas, sobre todo a nivel laboral. Será el momento en que quizás te apetezca cambiar de trabajo o profesión, dar un giro a vuestra vida de 360 grados y os traerá suerte en general. A nivel de los sentimientos será un tiempo en el que te toca expresar lo que sientes interiormente, sobre todo sentirte bien contigo mismo. Eso hará que flore de tu interior una fuerza muy especial y va a traer circunstancias positivas a tu vida, bien a nivel de la pareja como de las amistades. Nuevas personas van a entrar para quedarse. En salud, cuida un poquito tu dieta. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el tránsito del Sol, Venus y Júpiter os van a llenar de una fuerte energía. Os llevará a que todos esos cambios que se están originando a vuestro alrededor resulten muy beneficiosos para vosotros. Lo harán de forma muy favorable para todo lo referente al trabajo. Será una etapa donde resolveréis todos aquellos problemas que os aparezcan con el mínimo esfuerzo por vuestra parte. La suerte poco a poco se va instalando en vuestra vida. Vida, no solo lo vais a notar a nivel laboral, sino en otros aspectos como el amor, atrayendo la felicidad. Como os he dicho, el trabajo también se va a ver afectado porque os va a traer nuevas e importantes expectativas, sobre todo para aquellos en los que vuestra actividad sea muy creativa. Los demás también lo vais a notar, pero estaréis más abiertos y comunicativos. Y ya os va a abrir cantidad de puertas. La familia, los amigos os llenarán de alegría, momento donde compartiréis vuestras vivencias. Acuario, 21 de enero, el 19 de febrero. Bueno, Acuario, entráis en una semana donde os marcaréis unos retos muy importantes. Ellos va a llevar a destacar en aquello que iniciéis. Además, contéis con los buenos aspectos que vais a recibir del Sol y Venus desde Géminis. Os van a llenar de energía, pero además los armónicos rayos que recibiréis estos días de Marte, Urano y Mercurio os van a ayudar a sentiros mejor con vosotros mismos. Os notaréis creativos y vuestra comunicación con el entorno mejora. Pero además el tránsito de Júpiter, vuestra casa sexta, la del trabajo y las relaciones con el entorno, estas dos situaciones os llevarán a organizaros mejor, sobre todo en el trabajo que realizáis, a sacar el máximo provecho con el mínimo esfuerzo. En el amor os vais a mostrar como un gran seductor. Nadie va a poder resistirse ante vosotros. Además, como es una casa que tiene que ver con la salud, os ayuda a mejorar de todos los que estéis un poquito delicados y los demás os vais a sentir con una gran energía. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, en estos días varios planetas se encontrarán en tránsito por vuestra casa cuarta, entre ellos Marte. Es una casa que tiene que ver con el entorno más cercano, familia, amigos, el hogar en general. Pero es el momento en el que os plantearéis alguna actividad en común. A nivel laboral será un momento en el que os gustaría ampliar vuestros conocimientos, tanto para conseguir una mejora a nivel laboral, resultando muy importante sobre todo para aquellos que vuestro trabajo tenga que ver con un destino turístico o bien que uséis guías. Veréis como después de estos días saldréis muy fortalecidos y el triunfo estará en vuestras manos. Aunque también no os preocupéis, porque aunque estos días os parezca algo lejano todavía, pero los cambios llegarán muy pronto. Eso sí, a nivel de salud estaréis un poquito sensibles. Además, el cansancio puede hacerme ya en vosotros. Tratar de descansar y veréis como os vais a sentir con mamas fuertes. Felicidades a todos los Géminis y suerte para todos en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!